Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Silvano Aureoles, diputado federal perredista por Michoacán, reconoció el derecho que le asiste al gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, de retornar a sus funciones como mandatario si es su interés. Es el gobernador constitucional, en consecuencia, como lo he dicho públicamente y lo reitero, está en todo su derecho de regresar a ejercer el cargo. Sin embargo, reitero que debe imperar la responsabilidad política para evitar que su regreso implique más movimientos de funcionarios que abonan a la inestabilidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Partidos de izquierda y movimientos sociales conformarán un frente de izquierda por Michoacán que pretende ser una alternativa al acuerdo por Michoacán que consideran fallido e inviable. Una alternativa de propuesta que pueda solucionar los verdaderos problemas. Y desde luego también anunciaremos las razones por las que no coincidimos en la firma del acuerdo por Michoacán. Este frente generará un documento que reúna propuestas del PRD-PT, Movimiento Ciudadano, sindicatos y organizaciones campesinas e indígenas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El uso de insecticidas neonicotinoideos en plantaciones agrícolas de Norteamérica es una de las causas de que hayan caído las poblaciones de mariposa monarca en los últimos 10 años, señaló Jürgen Hoth, director de la biosfera de Anáhuac. Los últimos 10 años también se ha reducido casi el 90% de la población de mariposa monarca. Es muy posible que esa reducción que nos preocupa a todos se deba en parte al uso de este tipo de insecticidas. Son por lo menos siete tipos de insecticidas neonicotinoideos más usuales. En insectos causan la muerte por parálisis y en mamíferos dosis moderadas han mostrado toxicidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. En el 2012 se tuvo registro de la tasa de cobertura de mariposas monarca más baja en los últimos 20 años, afirmó Francisco Medina, subdirector de proyectos estratégicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estamos en la tasa más baja de los últimos 20 años. No hay que olvidar que hay fenómenos que son cíclicos y que se repiten a lo largo del tiempo. Es 1.02 hectáreas. Esta tasa es 36.25% menor a la registrada en el 2011, lo que pone de manifiesto la disminución de las poblaciones. Factores en los tres países involucrados en el fenómeno migratorio convergen para que menos mariposas monarcas arriben a México. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Instituto Tecnológico de Zamora cumple 30 días en huelga sin que al momento se presenten visos de solución, afirmó José Hernández Arriola, dirigente del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior. No han resuelto. Los compañeros de Zamora realmente presentaron un plan, un plan de trabajo ya al subsecretario de Educación, al propio secretario de Gobierno, donde establecen cómo recuperar las clases de los alumnos los días sábados, con cuántos sábados y demás, pero que se les resuelva. Un total de 800 mil pesos al contrato colectivo para los periodos 2013-2014 demandan los empleados del plantel Zamora, mientras que los tecnológicos de Cherán y Tacámbaro continúan su revisión contractual, por lo que en breve podrían emplazar a huelga. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Monarcas Morelia dio la vuelta al resultado después de ir perdiendo y finalmente regresó a la senda del triunfo, al doblegar 2-1 a Jaguares de Chiapas en el Estadio Morelos. Carlos Bustos, técnico de Monarcas, celebró que Monarcas rompa una racha de dos partidos sin conocer el gol. Lo más importante del día de hoy era volver a ganar un partido en la liga, con eso nos quedamos. Creo que el equipo hizo el esfuerzo, sobre todo en el segundo tiempo, y le damos mucho valor a estos tres puntos. Tras la victoria de partido en el Estadio Morelos, correspondiente a la jornada 13 de apertura 2013, Monarcas llega a 23 puntos y se aferra a la clasificación de la liguilla. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Arrancó el acopio de firmas ciudadanas por parte del grupo de legisladores del PRD para realizar una consulta ciudadana respecto a reforma energética previo a la discusión en el Congreso Federal. La meta de juntar en los siguientes días el millón 700 mil firmas de los ciudadanos que se requieren para que la autoridad esté obligada a convocar a un referéndum sobre reforma constitucional o no. Se busca el consenso ciudadano para modificar la Constitución e ingresar capital privado nacional y extranjero a petróleos mexicanos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.